Fijaros aquí lo que hay. Os estaréis preguntando a qué altura salen los boletus este año. Pues... Este... Así, así... Un poco más arriba del tobillo. Mirad qué bicha. Doblete, eh. Doblete de bichos. Estos van a estar un poco pasados. Pero he visto el panorama. Habrá que llevarles para aprovecharles como sea. Mirad. Qué guapito. Pues tiene el culo... Bien duro, eh. Buah. Están bien buenos. Fijaos. Fijaos qué par de ejemplares. Funayos. Un Qué par de ejemplares. Fin...